Bien, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde tu canal de siempre, capa 8.tv. Retomamos las clases los días viernes, ¿verdad? En este caso con un entremés, con un, ¿cuál es la palabra correcta? Con un aperitivo, ¿verdad? Que corresponde a esta charla antes de iniciar la clase número 1, correcto, de Photoshop y diseño web que tenemos más tarde, ¿verdad? A las 10 y media de la noche de Chile con nuestro amigo Rafael Castro de El Salvador. Este aperitivo que les voy a entregar hoy es una charla en donde vamos a mostrar algunos elementos de Android, ¿cierto? Que es conveniente que lo sepamos, sobre todo a nivel conceptual, tomando en consideración de que ya en los próximos días es inminente, ¿verdad? El comienzo del curso de, o el taller. Yo siempre los llamo talleres para que por ahí no se confundan las cosas. Entonces vamos a llamarlo taller de Android, ¿verdad? Desarrollo para Android, en este caso utilizando el lenguaje Java. Es sumamente importante que se siga las clases de Java que estamos viendo los días miércoles porque todos esos conceptos que hemos ido enseñando y los que vamos a enseñar también, todos esos los vamos a utilizar dentro de las clases de Android. Por lo tanto, es fundamental que en este caso sigamos esos cursos. Comentar un par de cosas antes de comenzar la clase. Recuerden que nuestro sitio web es este, www.kpa8.tv. Desde acá pueden, en la sección sobre todo programación semanal, ahí están, bueno, ahí está la hora de Chile y ahí si quieres compararla con la hora de tu país, simplemente tienes desde acá el enlace de la página de horamundial.com, desde donde puedes ver perfectamente a qué hora en tu país son cada una de las clases. Por ahí coloqué esto en lugar de hacer un cálculo porque es mucho más sencillo y así evito la pregunta típica del profesor, ¿qué hora es la clase en mi país? ¿Verdad? Creo que es más simple. Acá está la planificación semanal de todas nuestras clases. Esto va a crecer un poco tomando en consideración de que ya en un par de semanas vamos a tener dos clases diarias. En este caso, por ahora tenemos una sola. Como les comenté, para no ser redundante, en un rato más tenemos esta clase con nuestro amigo Rafael Castro, el taller básico de Photoshop y diseño web. Comentarte también que este es nuestro fanpage, es de donde la idea es que nos sigas, hagas clic en me gusta para que estés actualizado, ¿cierto? Dentro de todas las novedades. Y por supuesto que nos sigas acá en nuestra plataforma de Twitter, eso también es súper importante. Acá está twitter.com slash kapa8.tv. Aprovecho de invitarlos a todos, a los que quieran, en este caso, seguirnos, ¿verdad? Y comentar que están siguiendo las charlas, los invito a hacer esto. Acá en su canal de Twitter pueden colocar, por ejemplo, estamos siguiendo las charlas sobre Android desde kapa8.tv y usemos siempre el hashtag que nosotros tenemos, manos en el pod, ¿verdad? Ahí los invito, ¿cierto? Para también saber de dónde me están visitando, ¿verdad? Sobre todo las personas que por ahí no están viendo esto desde YouTube directo, sino que desde la página de kapa8 en vivo. Entonces, por ahí, en este caso, también, si quieres hacer preguntas durante la charla, lo puedes hacer utilizando este hashtag, manos en el código. Recuerda que es con tilde código porque es una palabra esdrújula, ¿verdad? Entonces, lleva tilde. Entonces, ahí todas las personas que estén siguiendo la charla, por favor, desde sus cuentas de Twitter, lo primero los invito a hacer esto, ¿cierto? Para que nos vamos conociendo, ¿vale? Recuerden dar me gusta. Y lo último, para no quitarte más tu tiempo, recuerda registrarte acá también de nuestra plataforma, kapa8.tv. Acá abajo tienes el enlace. Es súper importante que lo hagan, muchachos, porque voy a empezar a enviar emails, perdón, iba a decir mail-in, con un boletín, informándoles, ¿verdad? Manteniéndolos notificados de todas las novedades que vamos a ir teniendo en nuestra plataforma. Es súper importante también que lo tengan en consideración. ¿Vale? Dicho eso, ya vamos a entrar en materia. Entonces, ¿les parece? Vamos a saludar por ahí algunas personas que tenemos conectadas en el chat de YouTube. Vamos a saludar a nuestro amigo Leonardo Velázquez, a nuestro gran amigo Jonathan Morales también, a nuestro amigo Carlos Santiago, que lo hemos conectado ahí, nuestro amigo, bienvenido, Alejandro Rafael Rodríguez Peña. Creo que es la primera vez que ves una clase con nosotros. Por lo menos no te había visto, no me recuerdo, la verdad. Por ahí también teníamos a Fabián Beltrán, que he conectado en Twitter desde Colombia, y a Víctor Elagos también, que está hace rato conectado ahí. Nos saludó hace un buen rato. Me faltaba alguien. Teníamos también a nuestro amigo Francisco Guedes también, que también estaba viendo la charla, ¿cierto? Entonces, un poco ahí para estar pendientes. Ah, bueno, ahí nos saludó Carlos Santiago también a través de la plataforma de Twitter. Bien, entonces, estamos preparados todos para comenzar la charla sobre Android, ¿verdad? Yo tengo una pequeña presentación acá y tengo algunas cosas que mostrarles en este caso. Vamos a ir paso a paso, ¿cierto? Realizando todo. Entonces, lo primero, vamos a ir conversando a través de una pequeña presentación. Así me gusta que vaya sonando el Twitter. Vamos a mostrar a través de una pequeña presentación en PowerPoint muy sencillo, algunos aspectos técnicos que nosotros debemos conocer de todo lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo móvil para Android. Bien, así que mucha atención, toma asiento, ponte cómodo, estás en un vuelo VIP, en este caso gratuito, desde donde vamos a ir recorriendo paso a paso, ¿verdad? Todo el camino introductorio para luego poder comenzar de buena manera las clases de desarrollo para Android. ¿Vale? Hola, Daniel Osvaldo. Ahí te veo conectado ya en el Twitter y acaba de ver tu salud. Bien. Hola también, Carlos Parra Peña. Bonito lobo, ¿eh? Me gustó el loquito que tienes ahí. Entonces, bien, vamos a comenzar. ¿Les parece? Ups, no, podía faltar un anuncio ahí del TUNAM que lo tengo instalado. Bien, comenzamos nuestra aventura entonces. Primero que todo, esta charla es, podríamos decir, la clase número cero del curso, el taller práctico de desarrollo móvil para Android, que seguramente vamos a comenzar la próxima semana o a más tardar la semana siguiente a la próxima. Me comprometo formalmente a eso. ¿Vale? El día que la vamos a hacer, yo creo que va a ser los días viernes, pero todavía no lo defino. Tengo que conversar por ahí con los demás relatores, ¿verdad? Los demás profesores para cuadrar los horarios. Por ahí también tengo la opción de salir los días martes antes de yo, no tanto. Podría hacerlo. Ahí lo estoy evaluando esos dos días que por ahí podría, o sea, el día jueves. Ahí estoy viendo qué día nos va a convenir más colocar este curso. Recuerden que también tenemos que darle espacio a Rufel, que va a hacer las clases del CMS desarrollado con Codec Nighter 3. Así que se vienen varios temas reinteresantes, muchachos. ¿Bien? Ok. Lo primero que yo les muestro acá, hola Rodolfo Villalón. Lo primero que yo les muestro acá, bueno, es una presentación, y esta imagen que yo coloco acá, que si bien es cierto se ve muy fea, yo a nivel de diseño gráfico se lo comentaba ayer a Rafael Castro, estábamos conversando por Skype, que yo abro un lienzo en blanco en Photoshop o en Illustrator o en cualquier editor de gráfico y no hay feedback. Yo no tengo nada de creatividad, por lo menos para diseño. Pero, ¿por qué coloco esta imagen? Porque esta imagen es el prototipo, de hecho, el que lo quiera instalar en su computador, pídamelo a través de Twitter utilizando el hashtag Manos en el Código y yo sin ningún problema les envío el APK para que lo instalen, ¿vale? en sus teléfonos. ¿De qué se trata esta aplicación? Es un poco lo que nosotros vamos a ir realizando durante el curso. Esta aplicación, sencilla, yo ahora, desde luego, una vez que terminemos de mostrar la presentación, yo te la voy a mostrar en vivo y en directo a través de un emulador, ¿vale? Para que veas qué es lo que haces. Vas a ver que es horrible cómo se ve a nivel de diseño, tiene varias cosas reinteresantes desde el punto de vista de la funcionalidad, que a la larga es un poco lo que nosotros los programadores debemos enfocarnos. Por ahí, yo siempre recomiendo enfocarse en la funcionalidad, que las cosas te funcionen bien y después colócalas guinaldas, luces, colores y cualquier cosa que sea un adorno, pero primero haz que la aplicación te funcione. Entonces, este es el prototipo de la aplicación móvil que yo hice para mi blog. Ya la vamos a analizar, entonces por eso coloqué esta imagen acá. Entonces, comencemos nuestra aventura. Vamos a ir pidiéndole ayuda a algunos personajes, ¿verdad?, de la infancia para que sea un poco más entretenido. En este caso voy a colocar primero acá a mi gran ídolo. Yo creo que todos lo conocen a él. Me imagino, ¿verdad? Y a quien no lo conozca, bueno, ahí pueden buscar o pueden preguntar si entre ustedes mismos quiénes son cada uno de los ayudantes que vamos a tener en cada uno de los slides. Bien, lo primero es hablar sobre el escenario actual que tenemos hoy en día respecto del mundo del desarrollo de aplicaciones. Y acá hay que pararse un poco porque este es un fenómeno que va a definir de cierta forma el lineamiento que tú como desarrollador o desarrolladora vas a seguir para ofrecerle tus servicios a tus clientes o a tus jefes. Por ahí podríamos hacer la simbiosis, ¿cierto? De decir que perfectamente tu jefe se puede entender que son tus clientes. También por cara larga es así. Entonces, tú como desarrollador, en principio tienes dos opciones de desarrollo hoy por hoy. Primero, tienes las aplicaciones de escritorio que cada vez están más desaconsejadas, ¿bien? Pero ahí también hay varios temas que los podemos conversar otro día. Pero por lo pronto, por lo menos a nivel de Java, la mayoría de las cosas que uno hace son en ambiente web. ¿Bien? ¿Por qué te comento esto? Porque hoy por hoy el escenario actual va de la mano de hacer aplicaciones para escritorio, ¿verdad? Software de aplicación, que es un poco el tecnicismo que se utiliza cuando se hacen clases de informática básica, y aplicaciones a nivel web o aplicaciones en red. ¿Bien? ¿Por qué te hago esta analogía? Porque cuando nosotros vamos al mercado a ser desarrolladores, nosotros tenemos tres opciones, tres opciones, de servicios que le podemos ofrecer a nivel de desarrollo, propiamente tal, a nuestros clientes. Y por eso coloqué este monito acá, con esta niña, ¿verdad? Que quien quiera el teléfono de ella me lo pide. Entonces, esta imagen inocente que se ve acá, esto es un template web. Evidentemente es una imagen de un template web. Ahora, todos me dirán, César, pero esto es una charla de Android. Tranquilos. Entonces, ¿qué sucede acá? Que nosotros, lo primero que le vamos a ofrecer a nuestro cliente es una aplicación que se va a ver a través de los browsers o a través de los software navegadores que el usuario va a tener instalado en su sistema operativo. Dígase Windows, dígase Linux o dígase Macintosh. ¿Qué navegadores conocemos? Bueno, varios, ¿cierto? Por ejemplo, Mozilla Firefox, Google Chrome, el innombrable, Opera, ¿cierto? Safari, bueno, y varios más que están por ahí. ¿Bien? Entonces, el primer elemento, el primer servicio que nosotros le podemos ofrecer a nuestros clientes es una aplicación que va a ser visible a través del navegador web que va a tener instalado en su sistema operativo. Hasta ahí no hay ningún problema. Técnicamente, ahí estamos hablando de una página web. ¿Bien? Por ahí la clase 1 del taller de PHP explicaba un poco a nivel de desglose desde el punto de vista de la taxonomía del marketing digital, cuáles son los distintos tipos de sitios web que nosotros le podemos ofrecer a nuestro cliente. Pero el que quiera profundizar sobre eso puede ver esa clase. Entonces, el segundo servicio que nosotros le podemos ofrecer al cliente está dentro de un teléfono. Pero, ojo, no es una aplicación nativa y aquí lo vamos a explicar. Antes de eso, nosotros le vamos a ofrecer al cliente una página web o una aplicación web que también se va a ver a través de los navegadores, pero esta vez se va a visualizar a través de los navegadores de los dispositivos móviles, de los teléfonos. Por ahí no hay que hablar solamente de teléfono, muchachos, porque hoy por hoy también se entiende como un dispositivo móvil, por ejemplo, un tablet, qué sé yo, un e-book, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las páginas web que son visibles a través de ese entorno sería un segundo servicio. De hecho, eso tiene un nombre técnico. Eso se llama un desarrollo de una web mobile, una web para móviles. ¿Por qué hay que hacer la diferencia? Porque aquí hay un tema súper técnico, súper fino y que marca total y completamente la diferencia desde el punto de vista de la decisión a nivel de la inversión que tiene que hacer el cliente para pagarte a ti como desarrollador. ¿Por qué? Porque los navegadores que están instalados en los computadores, ¿verdad? Los sistemas operativos tradicionales, no tienen las mismas características, de hecho, tienen muchas más que las que proveen, en este caso, aquellos navegadores que están instalados en los dispositivos móviles, sean específicamente los smartphones. Bien, es por esa razón que hoy por hoy cuando se realiza una web mobile, lo que se hace es construir una página web o una aplicación web, ¿verdad? Con funcionalidades un poco más acotadas, sobre todo desde el punto de vista de la carga de la información. Se evite, la idea es evitar JavaScript y cosas así, pero eso lo podemos hablar otro día. Pero ese sería el segundo servicio que uno le ofrece al cliente. Y el tercer servicio que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes es lo que nos tiene hoy convocados a través de esta charla, que es el desarrollo de aplicaciones para sus teléfonos móviles. En este caso, aplicaciones que el usuario va a descargar, ¿verdad? Y va a instalar de forma nativa en el sistema operativo que tenga instalado en su computador. ¿Cuántos sistemas operativos hay para teléfono o para smartphone? En este caso, hay varios. Hoy por hoy, la pelea va de la mano de dos, de la plataforma de Android, ¿cierto? Y de la plataforma de iOS, de la manzanita. Bien, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo no voy a entrar en un debate que va a ser siempre eterno, ¿verdad? Creo que no vale la pena entrar en ese tipo de debates porque el más beneficiado siempre es el que se trata de... ...que se las sabe todas y a la larga, cuando entras en ese tipo de debates, nunca vas a terminar con una idea clara. Entonces, el escenario actual que nosotros tenemos es ese. Nosotros tenemos tres opciones de servicios. Y lo que nos convoca hoy es la tercera, es el desarrollo de aplicaciones para, en este caso, dispositivos móviles. Te decía, hay dos sistemas operativos que están ahí peleando, palmo a palmo, ¿cierto? Que son los iOS y los Android. Este curso, nosotros lo vamos a enfocar en primera instancia para desarrollo de aplicaciones nativas para Android. En ese contexto, nosotros vamos a trabajar con aplicaciones que se desarrollen en el lenguaje nativo que utilizan las plataformas para Android. ¿Vale? En ese contexto, es sumamente importante tener en consideración eso. Bien. Eso quiere decir que todas las aplicaciones móviles que nosotros realicemos para Android, tenemos que hacerlas con el lenguaje Java. Por ahí hay excepciones. Ya las vamos a mencionar, ¿cierto? Las vamos a ir mencionando durante la charla. Hay otras opciones también, pero en general, lo óptimo, ¿cierto? Es desarrollar las aplicaciones para teléfonos, ¿verdad? Para smartphone con Java pensando en sistemas operativos para Android. Por ahí hay una pregunta de Carlos Santiago que me habla del web responsivo, del sitio web que se van adaptando a la resolución. Esto no tiene mucho que ver, ahí hay un mito, porque hoy por hoy lo correcto es detectar el sistema operativo y no la resolución de la pantalla. Porque muchas veces cuando trabajas detectando, en este caso, la resolución de la pantalla, por ahí puedes generar algún tipo de confusión. Sobre todo cuando el usuario utiliza el innombrable para visualizar tus aplicaciones. Hola, el Porfirio. Bienvenido. Entonces, primera etapa de negociación de la charla es que el escenario actual nos muestra tres opciones de servicio que nosotros le podemos ofrecer a nuestro cliente. Muchas gracias, Vegeta. Vamos a seguir al otro slide, entonces. Acá le vamos a pedir ayuda a nuestro otro personaje. Vamos a ver si alguien se acuerda de él. Y vamos a hablar sobre lo mismo. Pero ahora vamos a ver cuáles son las plataformas hacia donde nosotros, en la actualidad, debemos apuntar para hacer desarrollos para plataformas móviles. Ya estamos hablando del tercer tipo de servicio que nosotros le podemos ofrecer a nuestro cliente. Bien. En ese contexto, nosotros tenemos varios sistemas operativos a los cuales podemos apuntar. Pero hoy por hoy, bueno, ya hablaba de dos, pero en general hay cuatro. Aunque yo lo resumiría a tres, pero igual coloqué el BlackBerry porque por ahí todavía hay países donde se usa bastante. Me ha tocado andar por varios países y el país donde yo vi que se usa bastante el BlackBerry, BlackBerry, perdón, es en Venezuela. En Venezuela me tocó mucho ver a gente que utilizaba BlackBerry. ¿Por qué? No sé. Pero utilizaba mucho BlackBerry. Entonces, estas son, podríamos decir, los cuatro sistemas operativos a los cuales hoy en día nosotros debemos apuntar para aprender y, en este caso, potenciar nuestro skill como desarrollador. Cuando hablamos de skill, ¿cierto? Hablamos de nuestra lista de competencias que, en este caso, nosotros tenemos como oferta para las personas que nos van a contratar. Bien. Entonces, podemos desarrollar aplicaciones, por ejemplo, para iOS, para Android, para BlackBerry y para Windows Phone. Bien. Cada una de estas plataformas tiene su propio lenguaje. Que, por ejemplo, acá en iOS lo puedes hacer con un lenguaje que se llama C-Object. C-Objective, en este caso, C-Objective. En Android, bueno, ya lo dijimos, utilizamos el lenguaje Java. Aquí no tengo idea de qué se usa, no me voy a mentir, pero aquí sí, yo sé que se está usando el lenguaje C. Bien. Para desarrollar aplicaciones para Windows Phone. Aunque, por ahí, alguien me va a decir, oye, César, pero ¿y el JavaScript? Tranquilo, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, en principio, estas son las cuatro plataformas hacia donde nosotros vamos a apuntar. Hoy por hoy, que es algo que yo estoy seguro que me lo van a preguntar, ¿a dónde nosotros, como desarrolladores, deberíamos apuntar en primera instancia? Primero, a Android. Luego, aprender a desarrollar aplicaciones para iOS. Yo, en Kappa8.tv, también tengo contemplado desarrollar un taller práctico de, en este caso, creación de aplicaciones para iOS. Entonces, estoy viendo cómo me consigo un Macintosh. Por ahí, alguien me sugirió una plataforma desde donde uno renta un sistema operativo virtual. Lo estoy visualizando a ver si me contrato uno de esos para poder dictar ese curso. Pero ya lo vamos a ver. Total, tenemos bastante tiempo todavía porque van a haber varias clases, sobre todo, del tema de Android. Así que todavía tengo tiempo para ver bien ese tema de forma detallada. Nos despedimos acá de nuestro amigo, ¿cierto? Yo creo que ya todos saben quién es. Por ahí estaba viendo un tráiler de una película que creo que van a sacar. No sé si fue un de esos tráiler falsos o uno verdadero. Sería bien bueno porque era bastante buena la serie. Que ahora, todo lo que nosotros hemos dicho es a nivel conceptual. Ahora metámonos ya en aspectos más técnicos, más de código, más de situaciones puntuales. Y antes de llegar al código, probablemente tal, nosotros tenemos que conocer esto que yo te voy a mostrar acá. Hoy por hoy, para hacer aplicaciones para Android, ya nos vamos a enfocar derechamente en Android. Así es, Carlos Santiago. Se trabaja con C-Chart, pero también lo puedes hacer con C normal, con C++. Cuando vas a trabajar con aplicaciones para Android, hoy por hoy, en la actualidad, tienes tres opciones, que son las que nosotros tenemos acá. Tenemos aplicaciones nativas. Bueno, aquí está en inglés. Yo tomé esta imagen de Google. Aplicaciones nativas que en este caso se desarrollan, como ya lo comentamos, con el lenguaje Java. Pero también, hoy por hoy, existe la posibilidad de utilizar frameworks, ya vamos a hablar sobre algunos de ellos, que te permiten, por ejemplo, desarrollar aplicaciones con lenguaje Document Object Model, es decir, con lenguaje HTML, sobre todo HTML5 y JavaScript, y que te permite compilar ese código y convertirlo en un formato que sea compatible para que pueda ser instalable, valga tanta vuelta, ¿cierto? En los sistemas operativos Android. Bien, en este caso, el tipo de archivo que nosotros debemos generar de nuestros archivos para poder instalarlos dentro de un sistema operativo Android es el punto APK. En el segundo caso, eso después lo vamos a ver cuando ya entremos en código en las próximas clases. Entonces, yo para generar un punto APK, lo que voy a hacer es trabajar con una aplicación nativa, hecha con Java, o puedo también construirla con esto, con HTML5. Ahora, esto que está acá, aquí hay un mito que yo quiero comentar y desmitificar. ¿Por qué? Cuando nosotros desarrollamos aplicaciones con HTML5, o me voy a ir a este tercer ítem de una vez, para también explicarlo, también existe la posibilidad de desarrollar aplicaciones híbridas. ¿Qué quiere decir eso? Que mezclen Java con HTML5. Hoy por hoy, lo más utilizado, lo más usado es estas dos primeras. Ya sea, desarrollar aplicaciones con Java de forma nativa, o hacer aplicaciones híbridas directamente con HTML5. Bien, ahora, ¿dónde está el tema? Que, por ejemplo, y aquí lo dice claramente, mira, cuando tú desarrollas aplicaciones con HTML5, tienes que tener en cuenta que no vas a tener todas las funcionalidades disponibles que tendrías eventualmente si desarrollas esta aplicación con Java. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que tú desarrollas con HTML5, para poder ejecutarse en el teléfono del cliente, independientemente de la marca que el teléfono tenga, estas aplicaciones, para poder ejecutarse, necesitan levantar una instancia del navegador para poder utilizarse. Bien, esto significa que, podríamos decir perfectamente, que necesitan un poquitín más de recursos, ¿verdad? Para poder trabajar. Bien, es un dato técnico que nosotros debemos tener en consideración a la hora de tomar la decisión de qué herramienta vamos a utilizar para nuestro desarrollo. Daniel Osvaldo me pregunta cuál era el personaje anterior, ese era el capitán futuro. Perdón. Entonces, dicho esto, hay que tener bien clara esta situación que yo acabo de comentarte, porque tú en algún minuto vas a tener que tomar la decisión. Yo, personalmente, te recomiendo que de una vez te vayas a aprender Java y desarrollo de aplicaciones nativas con Java. Bien. En el caso de que desees aprender a trabajar el desarrollo de aplicaciones híbridas, que por ahí mucha gente lo considera más simple, tienen toda la razón. Es mucho más sencillo, sobre todo si ya tienes experiencia desarrollando páginas web. Entonces, si tienes esa experiencia, te va a ser mucho más sencillo, en primera instancia, crear aplicaciones web, aplicaciones nativas para Android, utilizando estas herramientas. Hay bastantes frameworks. Por ejemplo, te voy a nombrar algunos para que, en este caso, tú en tu formato de estudio personal los puedas explorar. En este caso tienes, por ejemplo, uno que se llama PhoneGap, que es de la plataforma de Apache Córdoba. Tienes una plataforma que se llama AppCelerator, que tiene un entorno que se llama Titanium Studio. Bien. Tienes también la plataforma de Sencha, que es con Z, Sencha Touch se llama, la herramienta que también te permite hacer esto. También tienes un framework que se llama Longo, que es bastante potente también para hacer este tipo de desarrollos. Tienes también una plataforma que está tomando bastante fuerza ahora, que se llama Ionic, sin H, con I latina al principio, Ionic. Bien. Hay varias más, pero por lo menos las que yo conozco y las que yo he visto que son más utilizadas, son esas que te acabo de mencionar. ¿Vale? Todas son gratuitas, todas utilizan código HTML5 y te entregan herramientas para generar una compilación, la que en definitiva te entregue como resultado un archivo .apk, que tú puedas instalar en el dispositivo que tú quieras. Bien. Dato importante ese a tener en consideración, amigos míos. Ah, bueno, por ahí Jonathan me comenta que en Colombia también se usa mucho el BlackBerry, ahí lo comentó en el chat. Otro tema que nosotros debemos tener en consideración a la hora de insertarnos dentro del mundo del desarrollo para Android es el tema de las versiones. Bueno, y aquí hay una humorada que ha manejado de manera bastante inteligente, desde el punto de vista del marketing digital, la gente que administra Android. ¿Por qué? Porque a cada una de sus versiones le ha colocado un nombre de una golosina, un dulce. Bien. Bueno, acá tenemos Cupcake, Danat, que en este caso ahí está el número de la versión. Y hoy por hoy se acaba de liberar hace muy poco tiempo la versión 6 de Android, que fue nombrada como Marshmallow. Bien. En lo personal, yo recomiendo desarrollar aplicaciones por la experiencia que yo he tenido, desarrollar aplicaciones como mínimo pensando en esta versión, en la versión Ice Cream Sandwich, que es la que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestras aplicaciones. Más de alguien, y nos falta el que me va a preguntar, César, ¿y por qué no utilizamos la última versión de una vez? Creo que no tengo que responder eso, pero lo voy a hacer igual. ¿Cuál es la razón? Es muy simple, porque generalmente cuando se lanza una versión de Android, no toda la gente tiene disponibles las... No toda la gente tiene disponibles el teléfono con la última versión. Entonces, por ahí hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, es mejor siempre apuntar a una versión estándar. El Android Studio, por ejemplo, te muestra gráficas bastante claras sobre eso. A mí, lo personal, no me gusta ser Android Studio. Yo utilizo Eclipse, lo considero más cómodo, pero vamos a ver que en realidad las aplicaciones te quedan igual en cualquiera de las dos plataformas. Así que tampoco es tanto el cambio. Bien. Así es, Jonathan. También uno puede desarrollar para Firefox OS, ¿cierto? Con HTML5. Entonces, es súper importante esto que nosotros acabamos de comentar. Todas las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar, como mínimo, en este caso, nosotros le vamos a decir que necesitamos crearlas desde Ice Cream Sandwich. Bien, 4.0. En este caso, nosotros vamos a utilizar la versión Ice Cream Sandwich 4.3. Creo que es como la más habitual y la que se viene, la que recomienda Eclipse directamente para trabajar. ¿Vale? Ok. Bueno, nos saludamos al personaje. Creo que este sí todo el mundo lo conoce, ¿cierto? El que no conozca a este personaje ya está en problema, ¿cierto? Otro tema que nosotros tenemos que conocer cuando nos vamos a insertar dentro del mundo de Android es el ecosistema que converge, ¿cierto? Que convive de manera simbiótica, ¿cierto? Dentro del mundo de Android. Entonces, yo lo denominé ecosistema de Android por eso, porque estos son los elementos que nosotros debemos conocer y tener bien a la mano, ¿verdad? Tenerlos bien claritos para, en este caso, ver cuáles son todas las etapas de desarrollo por las cuales nosotros vamos a pasar a la hora de generar un desarrollo para plataformas Android. Por ejemplo, tenemos en principio el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar, que, bueno, ya está clarísimo, ¿cierto? Que es Java. Por ahí un alumno en una clase que me tocó dictar a mí, me preguntaba si Java para usarlo había que pagar algo. No tienes que pagar absolutamente nada. La única opción, la única vez que tienes que pagar cuando haces aplicaciones para Android es cuando las quieres subir acá, a la plataforma de Google, que ahora lo vamos a comentar. Este Google Play es una herramienta que generó Google para distribuir las aplicaciones que uno desarrolla para Android. Eso quiere decir que tú subes la aplicación acá, hoy por hoy tienes que pagar, bueno, la última vez que yo pagué el año pasado, pagué 50 dólares por todo un año. Entonces, ahí tú puedes subir todas las aplicaciones que tú quieras por ese monto, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de tenerlas ahí? Es que la persona puede acceder a su cuenta de Google Play mediante su cuenta de Google, ¿verdad? Y descargar o buscar tu aplicación. Tu aplicación está ahí va a aparecer ahí en los motores de búsqueda. Pero acá hay un tema. No es obligatorio que cuando tú quieras distribuir una aplicación, la subas a Google Play. Tú perfectamente puedes compilar tu aplicación. Esa compilación te va a generar un archivo con extensión .apk y tú le puedes enviar el link por correo al usuario, ¿verdad? Generalmente los archivos .apk son bastante livianos. Entonces, se lo puedes enviar por correo a un usuario y lo descarga y lo puede instalar directamente a su teléfono con el típico wizard que aparece en los smartphones. Así que tampoco es un problema que te vaya a generar algún tipo de complicación. ¿Vale? Google Play, como tal, es una plataforma que ha ido creciendo bastante. Ya vamos a comentar más adelante qué es lo que nosotros podemos hacer con Android y de ahí yo creo que va a quedar más claro cuándo es recomendable subir una aplicación a Google Play y cuándo no lo es. Vamos a ver, vamos a conversar también más adelante que no es llegar, desarrollar una aplicación y subirla. Google Play te exige una serie de elementos, ¿verdad? Que tienes que tener en consideración. Uno de ellos es un aspecto técnico que es que tu aplicación debe ser o debe pasar por un proceso que se llama firmado de la aplicación, que ya lo vamos a ver. Que igual no es algo tan simple, ¿bien? Y además tiene que generar una serie de screenshots para poder completar la información mínima requerida dentro de la configuración de la cuenta asociada a la aplicación que tú vas a subir a Google Play. Por eso te digo, es un tema bastante complejo que seguramente lo vamos a ver en una de las clases que nosotros vamos a hacer en el taller práctico de desarrollo para Android. ¿Vale? Otro elemento que queda cierto, bastante claro, que converge acá adentro, es el tema de los smartphones. ¿Y por qué yo lo coloco acá? Porque hoy por hoy, cuando nosotros hablamos de un smartphone, hablamos de un teléfono que es inteligente. Hablamos de un teléfono que, en general, está trabajando bajo las directrices del sistema operativo Android. Recordemos que Android es un sistema operativo que es basado en Linux, por lo tanto, cumple sus o sigue su tendencia, sigue sus convenciones. ¿Por qué te comento esto? Porque dependiendo del modelo, ¿cierto? La marca o incluso otros factores, como por ejemplo, la resolución, las características, el tipo de conexión, inclusive el proveedor de ISP que tú utilices en tu smartphone, va a ser, en este caso, eso va a influir de manera positiva o negativa respecto del performance que va a tener la aplicación que tú vas a crear y que vas a instalar en ese teléfono. ¿Vale? ¿Por qué te lo comento? Porque, por ejemplo, uno de los errores que yo he visto que comete mucha gente, sobre todo la gente que está recién aprendiendo esto, es crear aplicaciones que consuman muchos recursos desde internet, por ejemplo. Y eso a veces no es bueno. Por ahí había un caso acá en Chile, sucedió hace unos meses atrás, de una empresa, se los comento para que les sirva como experiencia a todos, una empresa que vende, que es muy conocida acá en Chile, que vende temas asociados a construcción. Por ejemplo, no sé, cemento, cosas así, martillos, clavos, para que se hagan una idea. Entonces, esa empresa sacó incluso un comercial a la televisión publicitando para que los usuarios descargaran la aplicación. ¿Y cuál es el plus de marketing que ellos utilizaron para que la gente se animara a descargar la aplicación? Bueno, bastante sencillo que la aplicación le permitía a las personas comprar, ¿verdad?, productos y, en este caso, hacer pedidos en línea a través de la misma aplicación. Hasta ahí todo bien. Pero, entonces, ellos colocaron en sus términos y condiciones que la información que aparecía ahí era en tiempo real. Pero ahí les sucedió a ellos un tema técnico. ¿Por qué? Porque lo que hacían ellos, y ojo con esto, mucha atención acá, lo que hacían ellos es que cuando levantaban la aplicación, ¿viene?, el usuario levantaba la aplicación, la misma automáticamente se conectaba, detectaba alguna red y, si no, detectaba la conexión 3G que seguramente estaba habilitada en el teléfono y realizaba un upgrade, ¿verdad?, es decir, una actualización de la base de datos que se instaló junto con la aplicación de los últimos productos y, sobre todo, de los últimos precios que tenían estos productos. Entonces, ¿qué pasaba que la aplicación empezó a dar errores? A nivel de funcionalidad no dio ningún error, pero dio un error bastante bobo, de hecho. ¿Qué pasó? Que mucha gente hoy en día tiene celulares prepago. Entonces, de repente, se le gasta el dinero, se le gasta el saldo, claro, y se quedan sin internet. Entonces, la gente entraba, no teniendo internet, pero los datos se le habían guardado en el teléfono en este caso. Entonces, muchas veces, para ser más claro con el ejemplo, iban a comprar un producto que valía en ese momento, cuando hicieron la última actualización en el teléfono, cuando tuvieron internet, un producto que costaba, no sé, 100 dólares, por ejemplo. Y entonces, pasaron, no sé, una semana y no actualizaron el teléfono, no lo conectaron a internet y hicieron un pedido con ese teléfono, con ese producto. Entonces, ¿qué sucedió? Que como no había internet, ¿verdad? El teléfono no actualizó el precio a la semana siguiente de ese producto, lo que le generó un problema de inconsistencia bastante fuerte a la empresa a tal punto de que recibió bastantes denuncias dentro del servicio al consumidor de acá de Chile. Se fijan, entonces, en este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con el tema de los smartphones y tener bastante clara las características que, en este caso, nosotros vamos a manejar, ¿cierto? Y vamos a pedirle como mínimo al usuario que va a interactuar o que va a utilizar en nuestra aplicación. ¿Vale? Ese es un dato reinteresante también a tener en consideración. Perfecto. OK, sigamos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde Android a nivel de desarrolladores? No lo vamos a ver desde el punto de vista de usuarios, porque creo que esta es una charla técnica, ¿verdad? Aquí las personas que están viendo esta charla y las que seguramente están interesados en seguir el curso gratuito que nosotros vamos a hacer acá en Kappa8.tv, lo que quieren aprender es a realizar aplicaciones, a desarrollar aplicaciones, no a usar el teléfono. El que se le ocurra escribirme preguntas como, profe, ¿cómo puedo hacer esto en mi teléfono? Bueno, va a quedar eliminado por convivencia, como dicen en los reality, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde Android? Aquí hay varias cosas y le vamos a ir pidiendo ayuda a varios amigos, ¿verdad? De la infancia, ¿cierto? Que nos puedan ir asesorando en esto. Bueno, yo creo que ellas todos la conocen, ¿cierto? De la corporación Cápsula, nuestra amiga Bulma. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer o el primer recurso al cual nosotros debemos apuntar cuando hacemos algún tipo de desarrollo, es a interactuar con todos los elementos multimedia, ¿verdad? Que convergen dentro del sistema operativo. Por ejemplo, acá hay varios. Podemos utilizar el acelerómetro, podemos utilizar la cámara, la cámara web. En general, es una web que permite para ir tomando fotografías. Además, en el taller práctico de desarrollo para Android, creo que yo enseñé eso, no me recuerdo bien. Puedes incluso hacer que el usuario grabe videos y subirlos a tu plataforma y reproducirlos. Puedes, por ejemplo, acceder a algún tipo de dato que tenga almacenado el usuario de otra aplicación. Eso se hace a través de un entorno que hoy por hoy se denomina content providers o proveedores de contenido. Ya vamos a ver, por supuesto, eso. Nosotros vamos a aprender acá cómo, primero que todo, interactuar con los distintos content providers que existen y también vamos a aprender a crear nuestros propios content provider para que otras personas u otras aplicaciones puedan utilizar recursos de la que nosotros en este caso desarrollamos, ¿vale? Bueno, ¿qué más podemos usar? El sonido, ¿verdad? El qué sé yo. E incluso podemos hacer que detectar si el usuario está o no conectado a Internet, que yo creo que por ahí está el error que cometió la gente que desarrolló esa aplicación a la que yo hacía referencia recién, puedes también incluso detectar si la batería está bien, cuánta batería le queda al usuario, en fin. Puedes interactuar con todos los medios. Por eso se habla de multimedia. Por ahí un alumno me preguntaba, el otro día también, y me pareció bastante atingente la pregunta. Me decía, César, y es muy difícil hacer todo eso desde Java. Java hoy por hoy ya dejó de ser un lenguaje complejo. De hecho, Java, si bien es cierto, tiene un grado de complejidad alto, pero te ha ido dando herramientas que te simplifican bastante algunas situaciones, sobre todo pensando en el desarrollo para Android. Entonces, por ejemplo, ha creado una API que te permite prácticamente con 2 o 3 líneas de código acceder a cualquiera de estos elementos, desde el micrófono a la cámara, qué sé yo, a reproducir multimedia, ya sea videos o sonidos, a cargar información en formato de texto, a cargar fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer a la hora de, como desarrolladores, con las aplicaciones que nosotros generamos desde Android, es acceder e interactuar con la multimedia que tiene el usuario instalada en su teléfono. Bien. Bueno, así tal como lo dice el Porfirio, de hecho, los content providers hoy por hoy se constituyen como uno de los elementos más importantes dentro del desarrollo para dispositivos Android. Yo creo que si no es lo más importante hoy por hoy, junto con el trabajo con formatos de persistencia, es, va peleando por los palos. Sobre lo mismo, sobre la persistencia, es lo que vamos a conversar ahora. Voy a tomar un poquito de agua mientras, voy a ver si hay alguna pregunta acá. A ver que se me va cansando la voz. Cuando nosotros hablamos de persistencia, voy a globalizar un poco más el concepto, lo voy a sacar desde el ambiente de Android por ahora y ya lo vamos a meterando. Cuando nosotros hablamos de persistencia en informática, hablamos de, yo creo, lo básico, ¿cierto? Hablamos de persistir información, es decir, que nosotros vamos a tener información disponible para que el usuario la pueda utilizar más de una vez desde la aplicación que nosotros le dimos para interactuar, ¿vale? Cuando hablamos de persistencia, hablamos de distintos formatos de persistir información. Por ejemplo, tenemos la persistencia denominada específica, que generalmente está asociada a las bases de datos, ¿bien? Que nosotros guardemos información en una base de datos. Ahora vamos a hablar de un tema técnico que también es súper importante que lo tengan en consideración respecto de las bases de datos en Android. Pero vamos a explicar primero lo que es la persistencia. Entonces, tenemos la persistencia específica que, ya lo dijimos, corresponde a las bases de datos. Tenemos lo que se denomina persistencia temporal, que esto dice relación con algo bastante utilizado, por ejemplo, las variables de sesión y las cookies, que permiten almacenar información en la aplicación, ¿verdad? O en algún entorno dentro del sistema operativo, que solamente va a tener duración el tiempo que el usuario esté interactuando con la aplicación, ¿vale? Eso tiene un nombre técnico, eso se llama en tiempo de ejecución, ¿vale? Ese es el nombre técnico que generalmente se le da a esa situación en donde el usuario está utilizando la aplicación. Es decir, cuando el usuario abre la app que tú desarrollaste, eso significa que el usuario está trabajando en tiempo de ejecución, ¿vale? Es un tema técnico que si, por ejemplo, yo tuviera que hacerte un examen después de esta charla, es una cosa que yo seguramente te preguntaría, ¿bien? El tema de la persistencia temporal también se maneja de otros puntos de vista, pero en general hablamos de cookies o hablamos de sesiones, ¿bien? Y tenemos el tercer tipo de persistencia que corresponde a lo que se denomina persistencia remota. Básicamente acá hay un tema que es bueno explicarlo y por eso lo coloqué acá dentro de los slides. Cuando nosotros hablamos de persistencia específica, hablamos de una base de datos, ¿verdad? Conocemos distintos motores de base de datos, por ejemplo, Oracle, ¿verdad? SQL Server, MySQL, ¿cuál más? Bueno, PostgreSQL o base de datos no relacionales como MongoDB, Cassandra, en fin. Sin embargo, en Android, hoy por hoy, el formato de base de datos recomendado es una base de datos que se llama SQLIT o SQLite, que por ahí es la pronunciación que generalmente se usa. ¿Y por qué te comento esto? Porque esa base de datos es una base de datos, valga la redundancia, que tiene poca capacidad de almacenamiento. Y no es que la base de datos sea pobre en sí, sino que acá hay un tema técnico que dice relación con lo siguiente, con que los smartphones en general no cuentan con la capacidad de almacenamiento que cuenta, por ejemplo, un computador tradicional. Todavía eso no está resuelto, aunque lo más probable, según lo que yo estaba leyendo, eso ya se va a resolver próximamente. Pero en la actualidad, hoy por hoy, sobre todo a los teléfonos que por lo menos podemos acceder personas normales, ¿verdad? Como nosotros, hoy por hoy el espacio de almacenamiento no es muy alto. Entonces, eso nos obliga, ¿cierto?, a tener que ser bastante inteligentes a la hora de trabajar la información que nosotros vamos a almacenar. Por lo tanto, lo que se hace generalmente es almacenar un poco de información en la base de datos que tú vas a crear dentro de tu aplicación, que en general va a estar hecha con SQLite, y toda la demás información la vas a tomar de un formato de persistencia remota. Es decir, datos que no van a estar disponibles dentro de la aplicación, sino que los vas a ir a buscar a un repositorio externo. Generalmente acá hablamos de APIs, y aquí entran a funcionar algunos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, las famosas APIs REST, que están bastante de moda. Aunque en realidad las APIs REST, tal como por ahí decía el profesor Jesús Conde, las APIs REST son más antiguas que de lo que muchos de nosotros podemos llegar a pensar. Pero lo que se hace hoy por hoy es apuntar, ir a buscar información a otros servidores, que incluso a veces ni siquiera están en el mismo país, en donde la persona está trabajando. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Quién de aquí, por ejemplo, usa WhatsApp? Que es una aplicación que hoy en día, de hecho, por ahí una niña la otra vez me dijo que si no tenía WhatsApp no existía. Y por ahí tiene razón. Entonces, WhatsApp, imagínate, ¿cómo hace para que tú, en un tiempo, real puedas conversar, tener una conversación, ¿verdad? Primero con una persona que esté en otro país, simplemente compartiendo, escribiendo el número con el signo más delante. ¿Bien? Y además de eso, que WhatsApp sea capaz de guardar el historial de todas tus conversaciones. Imagínate cómo lo hace Facebook, por ejemplo, para que tú puedas ingresar a tu cuenta, ¿verdad? Y revisar toda la información que has ido almacenando a lo largo de toda la historia, que en este caso es de vida, que tiene tu propia cuenta. O puedes navegar por las demás cuentas de las personas que tienes como amigos o de los elementos que son de tu interés. Entonces, esa es una cantidad de información enorme, que evidentemente nosotros no la podemos almacenar en una base de datos SQLite, por razones lógicas, ¿verdad? Por temas de espacio. Imagínate cuántos usuarios tendrá Facebook, ¿verdad? Millones, yo creo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se habla de trabajo con persistencia remota. Es decir, datos que están contenidos en otros repositorios externos a la aplicación. Acá nosotros vamos a aprender a hacer eso también. Vamos a aprender a crear hilos, ¿verdad? Y con hilos, en modo background, vamos a poder ir a buscar datos en formato de persistencia a algún tipo de repositorio externo. En este caso son las famosas API REST o también llamadas web service. Y aquí hay un tema que es súper importante, que hoy por hoy saben cuál es el lenguaje que en general más se utiliza para construir API REST, aunque no lo crean, es nuestro querido y siempre criticado PHP. Es como lo más utilizado. Hay otras herramientas que hoy también están cobrando fuerza, pues, sobre todo herramientas que son asíncronas, como Angular, como Node.js, pero en general la mayoría de las personas todavía está utilizando PHP para construir sus APIs, en este caso de proveedores de contenido. Sobre todo a nivel del trabajo con persistencia remota. ¿Vale? Dato súper interesante ese también a tener en consideración, amigos míos y amigas mías. Bien. ¿Qué otra cosa nosotros podemos manejar o qué podemos hacer dentro del mundo de Android? Podemos manejar de manera perfecta, entendiendo que ninguna aplicación es segura, pero por lo menos podemos tener un buen nivel de seguridad. Podemos incluso implementar procedimientos de QA, ¿cierto? Es decir, de testeo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos, por ejemplo, generar controles de acceso. Perfectamente podríamos generar, construir una aplicación en donde el usuario ingrese su correo y su password y la podemos loguear dentro de nuestra aplicación. Eso es perfectamente posible. Bien. Así es Leonardo Velázquez. Con PHP generalmente se hacen las APIs. Entonces, dentro de nuestras aplicaciones Android también podemos manejar nosotros un entorno de seguridad y podemos hacer controles de acceso y todo. Hay varias herramientas hoy por hoy que te permiten hacer eso. Por ejemplo, una de las cosas que es muy usada hoy por hoy es conectar las aplicaciones a redes sociales. Ya lo vamos a comentar más adelante, pero mucha gente, muchas empresas de desarrollo utilizan las APIs de las redes sociales para construir sus entornos de control de acceso. Yo recomiendo siempre no usar eso, sino que manejarlo de forma nativa. Bien. Dato importante es tenerlo en consideración. Prefiero siempre generar todo lo que sea login directamente con Java. Así yo me preocupo de que el usuario pase por mi formato de validación y no vaya a tener algún tipo de error cuando se vaya a conectar a alguna API de alguna red social. Por ahí hay gente que recomienda validar eso, que si, por ejemplo, tuvo un error en la conexión con la API de la red social, se vaya a una conexión Instagram. Yo prefiero evitar eso, ¿cierto? Y evitar que el usuario tenga que estar pensando, tomando decisiones y hacerle la vida más sencilla. Yo siempre he dicho eso. Bien. Otra cosa que es muy común hoy por hoy es el tema del e-commerce. Hoy en día son cada vez más las empresas que están desarrollando aplicaciones para ya sea vender, pero no tanto para vender. En general, hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con e-commerce, apuntando a móvil, al entorno mobile, no voy a utilizar el mobile marketing todavía porque lo voy a explicar en otro slide, pero básicamente acá lo que nosotros decimos es que, en general, en las aplicaciones que están, reitero, desarrolladas para Android y que están pensadas para hacer e-commerce, lo que hacen hoy por hoy es permitirle a los usuarios generar pedidos en línea. Es como lo más habitual hoy por hoy. A mí me tocó hacer una aplicación a un cliente hace un tiempo en donde los clientes de él hacían pedidos en línea a través de una aplicación. Pedían sus productos, ¿cierto? Y podían pedir a través de la aplicación Android los productos que iban necesitando. ¿Vale? ¿Vale? De un entorno Android es perfectamente posible y es algo que, en general, se está haciendo. Todavía hay cosas por mejorar. Por ejemplo, todavía no está bien documentado o bien consistente, bien sólido, por ejemplo, el tema de los pagos en línea a través de herramientas móviles. Ahí hay que ser bastante honesto. Todavía yo creo que a eso todavía le falta un poquito. Pero, en general, todo lo que tiene que ver con funcionalidad para hacer pedidos en línea y cosas así, hacer, por ejemplo, un cargo de compras, perfectamente se puede hacer desde una plataforma de Android sin ningún tipo de problemas. ¿Bien? Te fijas que no es solamente, no estamos hablando solamente de una aplicación en donde uno hace un CRUD básico. Creo que todos sabemos lo que es un CRUD, ¿cierto? Create, ¿cierto? Read, update y delete. Son las 4 operaciones básicas que convergen dentro de una base de ARS. Entonces, bueno, acá le pedimos ayuda. Yo creo que a este personaje todos lo conocen, ¿cierto? Nuestro amigo el maestro Rochi. Otra cosa que nosotros podemos hacer dentro de nuestras aplicaciones que eventualmente podamos desarrollar es hacer social media marketing o social media optimization, que es otro término que se maneja en esto. ¿A qué se refiere eso? A generar entornos para que desde nuestra aplicación el usuario pueda interactuar con recursos de social network, es decir, de redes sociales. ¿Vale? Por ejemplo, lo que hoy en día es muy común es que el usuario vea algún tipo de contenido dentro de tu plataforma móvil, ¿cierto? Y lo comparta, ¿verdad? A través de las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puedes conectarte para enviar correos y todo. Bueno, aquí vamos a hablar de algunos tecnicimos. Mira, por cierto, yo creo que a él todos lo conocen, ¿verdad? Y vi gratamente que ahora en la película número 7, que sale en diciembre, va a estar presente, por supuesto, él no podía faltar, no podía fallar. Entonces, mira, cuando hablamos de, por ejemplo, usar elementos dentro de nuestra aplicación para poder conectarnos a este tipo de herramientas, vamos a usar lo que nombrábamos hace un rato, los famosos content provider. Es decir, el usuario, por ejemplo, va a presionar en un botón, compartir en Facebook, por ejemplo, y nosotros nos vamos a conectar al content provider de la aplicación de Facebook para que a través de esa aplicación, mediante un widget, se abra, cierto, en el sistema esa aplicación y permita generar un post en el muro de la persona en el caso de que tenga una sesión activa. ¿Te fijas? Hay varios términos técnicos que tú ya como desarrollador tienes que ir asimilando, tienes que ir anotando en tu libreta de apuntes, ¿verdad? Porque si vas a ser desarrollador, primero no tienes que tenerle miedo a los términos técnicos, tienes que aprender a nombrar las cosas por su nombre, va siendo redundante, pero lo digo porque mucha gente por ahí, yo he visto sobre todo los que están recién aprendiendo, cuando les pregunta, ¿sí qué estás haciendo? No, estoy haciendo un programa que muestra cosas. No, tú estás haciendo una aplicación que está listando registros que provienen de una base de datos. Te fijas que suena más técnico y es lo mismo que tú dijiste, pero en versión informática. Entonces, por ahí también hay que acostumbrarse a eso. Entonces, desde las aplicaciones que nosotros desarrollemos, también podemos, por ejemplo, construir conectividad perfectamente con redes sociales e inclusive interactuar con comunidades. También podríamos inclusive generar un envío de un correo a través de la cuenta de la sesión activa que tenga el usuario con su cuenta de Google, por ejemplo. No lo he probado con la cuenta del innombrable, pero yo creo que perfectamente se puede desde Outlook. Yo creo que debería ser perfectamente posible. En general, nadie me lo ha pedido todavía, por eso no he querido aprender a hacerlo. Bien, ¿qué otra cosa nosotros podemos manejar acá? Lo mencioné hace un rato, pero ahora lo vamos a explicar de manera más detallada. Podemos hacer lo que se denomina mobile marketing. Y aquí me voy a parar porque hoy por hoy, yo te decía, bueno, hace un rato cuando empezamos la charla, que tú tienes tres escenarios para trabajar, ¿cierto? Las web normales, web mobile y las aplicaciones nativas. Bueno, ahora, desde el punto de vista del marketing, las aplicaciones nativas pueden tener distintas orientaciones. Tú puedes hacer aplicaciones nativas, por ejemplo, para gestionar, para que los usuarios, por ejemplo, te hagan pedidos en línea a tu cliente, para que la gente participe en algún concurso, una aplicación para que la gente conteste alguna encuesta, una aplicación para que la gente suba alguna foto. Pues, hay miles de formas. Y cada una de ellas tiene una orientación desde el punto de vista del marketing. Hoy por hoy se han creado, de hecho, hay empresas que ofrecen este servicio. Mobile marketing es un servicio que es bastante caro. Le vamos a pedir al Master Caser, que él conoce bastante de esto, que nos haga una charla, si nos está escuchando, que marque el Twitter ahí. Si no, lo vamos a comprometer el próximo jueves. Si no, alguien anótenme por ahí, sobre todo los que siempre vienen a las charlas, anótenme ahí y le recuerdan al profesor que yo dije, yo dije acá en esta charla que le exigimos, y si no le vamos a ir a quemar su casa, que queremos que nos haga una charla de mobile marketing. Y él sabe bastante sobre esto. Así que le dejo la invitación pública abierta ahí de Kaser. Así que ahí vamos a ver qué me va a ayudar a publicar en Twitter cuando vean al Master Conectado. El Twitter de él es arroba bextrate, por si acaso los que lo conocen ahí. Lo voy a colocar acá en el chat, ahí para que ya lo empiecen a presionar ahí. Ahí, para que lo empiecen a presionar. Entonces, cuando nosotros hablamos de mobile marketing, también hay otros elementos acá que es bueno que los conozcamos. Por ejemplo, hay plataformas que te permiten, cuando tú, por ejemplo, construyes un sitio web, te permiten rentabilizarlo a través de un procedimiento que se llama Social Engine Marketing, que es el famoso SEM. Hoy por hoy, la plataforma por excelencia para hacer eso es AdWords con su homólogo de Google AdSense, ¿cierto? Bueno, Google AdSense hoy por hoy también te permite y te proporciona un entorno para que tú puedas generar anuncios en los espacios de tu aplicación, pero en este caso pensando en los espacios gráficos de tu aplicación nativa. Es decir, que ya no solamente AdSense te da la posibilidad de crear o colocar espacios publicitarios dentro de las páginas web o páginas web mobile, sino que también hoy por hoy te da la opción de colocar anuncios, ¿cierto? Dentro de tu aplicación móvil. Hasta ese punto ha llegado a crecer el tema del mobile marketing. Por eso es muy importante. De hecho, humildemente yo creo que todo va a apuntar para allá. De hecho, es más, les comento otra cosa. Por ahí el otro día anduve en una charla yo de la gente de Google y ellos decían que una de las cosas que están buscando ellos a través de la generación de su lenguaje Dart es que ya no se tenga que hacer un desarrollo para cada plataforma, para cada sistema operativo, sino que con Dart se puede hacer uno solo y que sea compilable e instalable en cualquier sistema operativo. Es decir, hacer una sola aplicación estándar. Esperemos que sí llegue a eso. Pero por lo pronto, el mobile marketing está manejándose más o menos de esa forma. Esto, por eso le pido las charlas ahí al profesor que hice, porque esto da para harto. O sea, hay muchos tipos de servicios de campañas. Yo coloqué acá un collage de imágenes. Por ejemplo, hay entornos de mobile marketing para juegos, para hacer branding, para clientes, para gente que trabaja con código. Hay generación de campañas de SMS. Hoy por hoy, por ejemplo, se está utilizando mucho, por ejemplo, hay las empresas de pizza o de comida rápida, ¿verdad? De Foodpad. Están utilizando mucho el tema del código QR, ¿cierto? Para que las personas puedan participar en concursos. Entonces, por ahí es súper importante no perder de vista eso también. Entonces, como puedes ver, esto da para harto. Es bastante complejo. Hola, Noe. Qué bueno verte por acá. Noe nos pregunta si es necesario realizar CRUDs en nuestras aplicaciones Android o lo recomendable es para consultas y los mantenimientos en web. Mira, en general, primero yo les voy a enseñar acá a hacer un CRUD desde Android, por razones lógicas, ¿verdad? Porque están aprendiendo a programar. Ahora, yo recomiendo que todos los datos duros, ¿verdad? Y de grandes volúmenes, la big data de tu aplicación, esté almacenada en un entorno remoto, en un formato de persistencia remota. Y eso no quita que en algún minuto puedes perfectamente realizar algún CRUD. Pero eso no es. Y para todos, eso va a depender de lo que estés haciendo, de la necesidad que tengas. Yo creo que va a depender más de eso que de otra cosa. Entonces, acá decir si es conveniente o no hacer un CRUD dentro de una aplicación, creo que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, mi respuesta es más genérica desde el punto de vista de decirte, no es, mira, que hacer un CRUD dentro de una aplicación móvil va a depender mucho de lo que tengas que hacer. En algunas ocasiones te va a tocar hacerlo y en otras no. Por eso mismo, para terminar la idea, yo creo que lo mejor es que sepas hacerlo. Y, desde luego, acá conmigo en Kapa8.tv, por supuesto, vamos a aprender a hacerlo de manera total y completamente gratuita, ¿vale? Dato importante ese ahí a tenerlo en consideración. Muchas gracias, Alberto Navarrete. Me alegra que te esté gustando la charla. Bien, déjame ver acá, déjame tomar un poco de agua, que se me casa un poco la voz. Les pido las disculpas del caso. Bien, otra cosa que nosotros podemos desarrollar para, o en este caso, orientándonos a aplicaciones Android, son las famosas aplicaciones de gestión. ¿A qué nos referimos con las aplicaciones de gestión? Yo coloqué acá un ejemplo que es bastante práctico, pero lo voy a explicar. Hoy por hoy es muy común, sobre todo en empresas en donde los equipos de venta trabajan en terreno. Es decir, no son vendedores que son vendedores de los denominados de mesón, por ejemplo. No son los típicos vendedores que el que está esperando tener una tienda, sino que es el vendedor que a ti te va a buscar a tu empresa y generalmente son vendedores mayoristas. Entonces, la vida del vendedor mayorista es re triste, pero ganan bastante dinero, pero es bien triste porque ellos pasan todo el día en la calle prácticamente, pateando calle por ahí, como se dice en algunos países. Entonces, ¿qué sucede? Que eso también se presta para malas prácticas dentro, y bueno, y este ejemplo que voy a poner es uno de tantos otros de desarrollo de aplicaciones orientadas a gestión con algo. Entonces, lo que te decía de los vendedores, eso que yo acabo de decir, que ellos se van a su casa muchas veces o en este caso administran su día de acuerdo a la cantidad de clientes que tienen para visitar durante el día, pero eso genera malas prácticas. Entonces, hoy por hoy existen muchos vendedores de empresas mayoristas que le venden productos a más de una empresa. Es decir, primero, ya eso es una mala práctica. Segundo, hay muchos que incluso se van a su casa. De hecho, hay muchas empresas, sobre todo en el rubro mayorista, hay muchas empresas que, hay muchas empresas que, en donde los clientes atienden solos. Los clientes pierden, venden todo su stock y contactan directamente al vendedor. Entonces, esas son denominadas ventas indirectas, ¿verdad? Que es lo que generalmente le entrega como el flujo básico que va recibiendo el vendedor a nivel de las comisiones que él va percibiendo durante el mes. Entonces, eso genera una serie de malas prácticas. Entonces, una de las aplicaciones que varios clientes me han pedido hacer, ahora último, es tener controlado a los vendedores. Es decir, que cada venta que vayan a hacer, ellos, por obligación, tienen que abrir la aplicación. ¿Qué ganas con eso? Que, por ejemplo, tú puedes interactuar con la multimedia de la aplicación. Por ejemplo, detectar el PDF, te iba a decir, el GPS. Y para saber dónde está. Entonces, con eso puedes perfectamente saber si el vendedor le está o no mintiendo al gerente y efectivamente está donde dice que está y efectivamente está realizando las visitas a los clientes. Bueno, y ese es un ejemplo. Se pueden hacer muchas cosas más. Pero ahí hay un ejemplo de una aplicación que, últimamente, me vino ahora a la mente porque me la han pedido bastante. Me han pedido bastante varios clientes y no uno y dos, ni si no que varias personas me han preguntado por el mismo formato de aplicación, ¿cierto? Oye, César, ¿sabes que estos tipos me están arrobando? Bueno, generalmente utilizan otros términos. Me están haciendo tonto, en fin. Entonces, esta es una buena práctica, ¿cierto? Hacer una aplicación. Muchas veces también a los vendedores es bueno darle una aplicación móvil para que sepan del stock de los productos, de la disponibilidad, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas, pero esto ya escapa un poco del ambiente del mobile marketing. Identificas, este ya es un desarrollo de aplicaciones para Android que es un poco más duro, por decirlo de alguna forma. Es un poco más frío, que no tiene tanto que ver con una generación de una estrategia de marketing mobile, sino que ya estuvo más de la mano de desarrollo propiamente tal. Y aquí un poco también podríamos agregarle un condimento más a la respuesta que le dábamos a nuestro amigo Noé, que él preguntaba si era conveniente no hacer un CRUD en una aplicación. Bueno, en este tipo de aplicaciones, en general, se hace bastante CRUD. Entonces, ahí un poco para que tomes un ejemplo Noé y bueno, y todos. Creo que, me falta otro tema acá que tengo que comentar en el último slide. Esto, estoy seguro, y con esto vamos a cerrar el slide y voy a comentar algunas cosas más y vamos a terminar la charla. ¿Qué de nosotros deberíamos usar? Bueno, acá tengo otro invitado, en el de atrás creo que, bueno, ya de hecho comentaron acá, yo comparto lo mismo. Ojalá que Kirill no vaya a morir de nuevo porque siempre lo matan. Creo que este amigo todos lo conocen, ¿cierto? ¿Qué idea yo tengo que usar? Hoy día, la documentación oficial de Android sugiere trabajar con su plataforma Android Studio. Pero, irónicamente, hoy por hoy, lo más utilizado en el mercado sigue siendo Eclipse. Y, ojo, no es que Eclipse sea mejor que Android Studio. Acá voy a ser bien objetivo para darte mi opinión. No estoy diciendo que lo que yo te voy a decir sea así. Voy a darte mi opinión. ¿Vale? Aclaro bien eso. ¿Qué sucede acá? Que Android Studio es una herramienta que se ha ido actualizando constantemente. Y una premisa de todo desarrollador es que aquella plataforma o entorno que se está actualizando constantemente, es decir, está cambiando constantemente de versiones, no es recomendada utilizarla. Por razones lógicas, ¿verdad? Porque hoy día existe algo de una manera y mañana lo vas a tener que hacer de otra. Entonces, no te permite generar un tiempo de asimilación de un concepto y todo eso. Por ejemplo, cuando muchas veces, mucha gente me preguntan sobre qué framework utilizar. Yo les digo siempre que midan eso. Fíjate, ¿cada cuánto el framework se actualiza? Entonces, si es un framework que se actualiza, por ejemplo, una vez al año, creo que es un buen punto de partida para poder elegir ese framework. Pero eso es típico framework que se utilizan desde, que se pasan actualizando una vez al mes. Por ejemplo, como Laravel, que ahora generó una actualización rapidísimo después de la 5.0. Entonces, por ahí yo le detecto ese error. Sigo Laravel, aunque se ha mantenido con la 5.1. Entonces, acá sucede lo mismo con los editores, con los CIDES. Android Studio se ha estado actualizando bastante. ¿Y saben cuál es el problema? Que, por ejemplo, en versiones de Windows 7, sobre todo o Windows 8, se tarda bastante en cargar y te consume mucha memoria RAM. Entonces, por ahí no te deja estar haciendo otras cosas. En cambio, Eclipse es mucho más liviano. Todavía sigue siendo más eficiente desde ese punto de vista. Reconozco que Android Studio trae varios plugins, ¿verdad? Que te hace la vida más simple. Pero conmigo, cualquier herramienta que vayan a desarrollar, conmigo se van a acostumbrar a meter las manos en el código y a utilizar los asistentes lo menos posible. Y los que me conocen saben que todos los cursos que yo hago son así. Así que, ahí me da lo mismo hacer una aplicación desde Eclipse o desde Android Studio. Por lo tanto, ahora yo lo voy a hacer desde Eclipse. Y yo no me he querido. De hecho, yo instalé el Android Studio y lo desinstalé porque me aburrió, porque se demoraba mucho el abrirse. Entonces, voy a seguir trabajando con Eclipse y van a ver que el resultado a nivel de las aplicaciones que vamos a obtener es exactamente el mismo. Por ahí, varias personas me han dicho, César, pero es que, entonces, tu aplicación que hiciste con Eclipse no sirve. No es así. La aplicación que tú haces desde Eclipse te sirve perfectamente, sin ningún tipo de problema. Bien, eso también es súper importante de tenerlo en consideración. ¿Vale? OK. Vamos a cerrar acá la presentación. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Mientras tanto, bueno, vamos a saludar a alguien que nos saluda en el chat ahí, Codias ZB, que nos saluda desde Chile. Vamos a comentar algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo acá levantado Eclipse. Ya en la clase 1 de Java yo les voy a enseñar todo lo que tienen que instalar y todo. Así que tranquilos con eso. Y tengo algunas aplicaciones, bueno, una levantada acá en el emulador, que es la aplicación de mi blog. Mira, la voy a cerrar acá. Y la voy a mostrar. Voy a tomar un poco de agua. Voy a aprovechar acá de descansar un poco. Así aprovecho de ver si se animan a hacer alguna pregunta mientras tanto. Vamos a ver aquí. Por acá no hay nada. Por acá no hay nada. Sí, mira, tienes toda la razón, Nube, pero en mi caso yo he tenido bastantes problemas con Android Studio y no soy el único. Tengo bastante gente conocida también que ha tenido los mismos problemas. Entonces, por ahí yo prefiero seguir trabajando con Eclipse. Pero reitero, si ustedes quieren hacer, seguir todo lo que vamos a hacer en el curso desde Android Studio, lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema porque yo todas las cosas las voy a hacer a código. Así que no, 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 eso no. El que yo trabaje desde Eclipse no les va a generar ninguna complicación. No tenemos que ser tan básicos nosotros de decir, no, es que si en este curso no están utilizando Android Studio, entonces el curso es malo. No, creo que no. No hay que pensar de esa manera. Hay que pensar en las herramientas que nosotros podemos llegar a desarrollar independientemente del IDE con el que nosotros trabajemos. Hay que tener mucho ojo con eso. ¿Bien? Exactamente, tal como dice ahí el Porfirio. Concuerdo perfectamente con él. Entonces, miren, acá les voy a mostrar, por ejemplo, la aplicación que hice de mi blog, la aplicación horrible, ¿cierto? Pero vamos a ver que a pesar de que es horrible a nivel de diseño, tiene varias cositas que son reinteresantes. Mira, por ejemplo, voy a ver si puedo agrandar esto. No, pero no importa. Mira, por ejemplo, estas categorías que te cargan acá, estas categorías yo las estoy mostrando desde una base de datos SQLite que tengo instalada junto con la aplicación acá en el smartphone. Fíjate que tengo un menú de navegación, ¿verdad? Donde puedo navegar por los distintos valores. Tengo ahí un texto y una imagen. Bueno, esta es una imagen que se hizo por temas, perdón, una aplicación que se hizo en un curso, ¿cierto? Para mostrarles a la gente cómo mostrar imágenes, un texto, hacer un menú de navegación, un pequeño currículum, ¿verdad? Ahí, fíjate. Y, por ejemplo, haces clic ahí y te muestra a través de un, eso se llama una notificación TOAS, que también lo vamos a aprender a hacer. Este elemento, por ejemplo, este tipo de lista se llama ListView. ¿Te fijas? Hay distintos tipos de ListView que tienen distintos diseños. Por ejemplo, el que tienes acá en el home, en el inicio, esto, este formato de ListView no existe. Entonces, este lo tienes que construir. Pero, en realidad, es bastante sencillo. Esto se construye con algo que comentábamos en la clase que hicimos el miércoles de Java, con los famosos adaptadores personalizados. Entonces, fíjate que acá es un ListView, pero tiene imágenes, ¿verdad? Y es un poco más elegante. ¿Qué más tengo acá? Tengo también un formulario. Fíjate, en donde me pueden escribir, puedo ir recibiendo datos, ¿te fijas? Esto tiene un tema reinteresante, porque si el usuario presiona acá, se le va a abrir la aplicación de Google, su cuenta de Gmail, y a través de esa herramienta va a enviarme el correo. O sea, aquí estoy utilizando un Content Provider. ¿Te fijas? Entonces, la aplicación, a pesar de que a nivel de diseño es horrible, desde el punto de vista de funcionalidad, no es tan simple como se ve. Mira, otro detalle. Acá, desde el inicio, por ejemplo, puedes navegar por las categorías, ya lo dijimos, pero fíjate, por ejemplo, si haces clic en algún link, en algún link de categorías, acá te van a cargar en un ListView los videos que están dentro de esa categoría. Pero ahora, acá hay una diferencia, porque estos videos están actualizados a lo que yo tengo cargado en mi página en este minuto. Eso quiere decir que estos datos que aparecen en esta lista ya no están almacenados dentro de la aplicación, sino que están en una API de tipo RESTful que yo tengo instalada por ahí. ¿Te fijas? Entonces, aquí estoy yendo a consumir una API que yo la desarrollé en PHP, ¿cierto? Y esa API la estoy utilizando como proveedor de contenido para mostrar la información que estoy cargando acá. Entonces, por ejemplo, mira, voy a mostrarte de manera bien elegante. Acá voy a entrar a mi blog. Y voy a ver el último video que tengo de Apache Strat, por ejemplo. Tengo publicado el video 8 de Apache Strat, por ejemplo. Entonces, vamos a ir a ver acá la categoría. Eso debe estar como por el final. Ah, pero no tengo creada esa categoría yo. Ah, pero los de Android, sí, mira. Yo tengo los de Android, sí, mira. Vamos a ver aquí. Fíjate, tengo el 19 publicado. Y acá se ha dado clic en Android. Seguramente me va a aparecer ahí el 19 también. ¿Te fijas? Bueno, y hacia abajo 18, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Son listas bastante cómodas. Entonces, esta aplicación, reitero, con lo fea que es, ¿verdad? Cumple con todo lo técnico que nosotros vamos a ver a lo largo de todo este curso que vamos a desarrollar acá en tu plataforma Kappa8.tv. Bien. Te la muestro un poco para que te motives, ¿cierto? Para que veas que da lo mismo y tenemos que votar ese mito de decir, ah, no, es que si se trabaja desde esta herramienta está bien el curso o desde esta otra está mal. Aquí eso no existe. Acá tenemos que ser, tener más altura de mira, muchachos. Enfocarnos siempre en aprender a hacer y después caer en los mitos y todo. Ojalá no llegar nunca a la etapa de caer en los mitos. Yo soy muy amigo de tratar de aprender las cosas desde el fondo, ¿cierto? Y a después elegir cuál va a ser el trasfondo que tú le vas a dar a eso. ¿Vale? OK, no sé si hay preguntas, muchachos, para yo irme a descansar un rato porque recuerden que ya en unos minutos, ya en unos 45 minutos, va a iniciar la clase de nuestro amigo Rafael Castro. Bien. Por ahí ofrecí un sorteo. Lo vamos a hacer. Yo lo voy a anunciar en Twitter. ¿Quién se ganó la matrícula del curso de Android? Por ahí alguien me preguntaba cuáles cursos eran. Yo tengo acá en mi página web cesarcansino.com una sección de cursos formales a la venta. Y voy a regalar una matrícula para este curso, para el curso de desarrollo móvil para Android. Cada curso tiene un costo de 100 dólares, pero en este caso vamos a regalar una matrícula. ¿Vale? ¿Cuáles son los requisitos? Recuerda, los requisitos son bastante sencillos. Los voy a repetir de nuevo porque por ahí más de alguien me lo va a preguntar. La persona tiene que estar primero registrada acá en capa8.tv. Tiene que haber hecho me gusta acá en nuestra página de Facebook y tiene que seguirnos acá en Twitter, ¿cierto? Para poder, en este caso, participar en el concurso. ¿Vale? Ya yo durante la transmisión o si no, hoy día, la noche o ya más tarde, mañana voy a publicar el, o voy a contactar por interno, pero lo voy a publicar igual para que haya transparencia el nombre de la persona que se ganó la matrícula. ¿Vale? Bien. No sé si hay preguntas. Vamos a dar unos 5 minutos de preguntas, ¿cierto? Voy a colocar acá mientras el enlace de la página de capa8.tv para ver si hay preguntas. Y si no, ya vamos a terminar esta charla por ahora. Ahora, agradecerles a todos los que me siguieron, ¿cierto? Que siguieron la charla a través, ya sea desde YouTube o a través de la página, ¿cierto? Desde la sección en vivo. En este caso, en este caso apoyando, ¿cierto? Lo que nosotros vamos haciendo en la plataforma. Por ahí, los que son ya más así, vos a seguir los cursos acá, recuerden recordarle al profesor el compromiso que yo leí saca, a ver, al profesor Keiser, a ver si se anima a darnos una charlita ahí de mobile marketing. Creo que sería bastante interesante que, no, él que sabe bastante sobre eso, no se asesorara en eso. Bien. Creo que no hay preguntas, así que vamos a dejar la charla hasta acá. Entonces, muchas gracias a todos, las personas de todos los países que visitaron nuestra, que visitaron esta charla, que la siguieron. Por ahí, no tuve confirmación si la gente de Chile que me había dicho que la iba a ver, la están viendo la charla. Así que igual les voy a dejar un saludo a la gente de Socomex, ¿cierto? Que por ahí me había dicho que iban a ver la charla. Si la están viendo, un saludo para todos. O sea, la profesora Carla Angulo ahí que me dijo que iba a estar con sus alumnos ahí viendo la clase. Veo que no hay preguntas. Entonces, nada, muchachos. Recuerden que en un rato más comienza la clase 1 de diseño con Photoshop. Y, en este caso, taller de diseño web utilizando Photoshop con nuestro amigo Rafael Castro. Muchas gracias a todos, les reitero. Y, como siempre, agradecido e invitarlos a todos a seguir las clases desde tu canal de siempre, capa 8.tv. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en un rato más. Muchas gracias. 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 Gracias.